Comenzamos nuestro rato de oración con el Señor poniéndonos en su presencia. Hoy queremos meditar sobre una cualidad que debe tener todo cristiano, el optimismo. Pero el optimismo cristiano no es el propio de una persona ingenua que no quiere ver las dificultades que se presentan en el mundo. Ya nuestro Señor Jesucristo tuvo que superar muchísima oposición por parte de algunas personas. Sin embargo, hemos de ser optimistas. El propio Papa Francisco nos recuerda muchas veces que no podemos tener constantemente cara de funeral y de que la alegría debe ser una característica de quien tiene pasión por evangelizar. También San José María escribió La alegría es consecuencia necesaria de la afiliación divina de sabernos queridos con predilección por nuestro Padre Dios, que nos acoge, nos ayuda y nos perdona. Le pedimos a Jesús tener este optimismo sobrenatural, consecuencia de sabernos hijos muy amados de Dios, que es poderoso, que no pierde batallas. Otro motivo para nuestro optimismo es lo que escribe San Pablo en su primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y los deseos de Dios, desde luego, tienen muchas más probabilidades de cumplirse que los de los hombres. Para eso Dios es Dios. Confiemos en su amor misericordioso. En él está la fuente de nuestro optimismo. Nuestra madre, la Virgen María, también nos anima a ser optimistas. Ella escribió esa preciosa oración de alabanza que es el Magnificat, escrita desde la alegría de quien ha experimentado en su vida el amor de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Te pedimos, Señor, poder alabarte también nosotros, porque sabemos que también a cada uno de nosotros nos miras con cariño, como a la Virgen. Y tu mirada es una mirada misericordiosa, llena de paciencia, que se fija siempre más en lo bueno que hay en nosotros. San José María, comentando el Magnificat, escribió ¿Cómo sería la mirada alegre de Jesús? La misma que brillaría en los ojos de su madre, que no puede contener su alegría. Magnificat anima mea dominum. Y su alma glorifica al Señor desde que lo lleva dentro de sí y a su lado. Oh, Madre, que sea la nuestra, como la tuya, la alegría de estar con Él y de tenerlo. A veces podemos caer en la tentación del pesimismo. San José María escribió un capítulo bastante largo con ese título en forja. Puede ser bueno repasarlo cuando nos veamos un poco desanimados. Traigo aquí un punto para que lo podamos meditar en la presencia de Dios. Dice así. Hijo, por tus propias fuerzas no puedes nada en el terreno sobrenatural. Pero siendo instrumento de Dios, lo podrás todo. Omnia possum ineo qui me confortat. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Es un buen consejo. Con tus fuerzas no puedes nada. Pero con Dios lo podrás todo. Le decimos al Señor. Jesús, ya sé que soy poca cosa, que tengo limitaciones, que tengo pecados. Pero tú quieres levantarme porque cuentas conmigo para tus proyectos. Porque en tu misericordia te has fijado en mí. Te vuelcas conmigo para que yo también pueda vivir gastándome por los demás como tú mismo hiciste. Jesús, pongo mi vida en tus manos. No permitas que me aparte de ti. Junto a ti todo irá siempre bien. Porque tus planes, aunque yo a veces no los entienda, son siempre lo mejor. Porque son para la gloria de Dios. Que sepamos imitar en esto a la Virgen María y a San José. Que así sea. Que sepamos imitar en esto a la Virgen María y a San José.